¡Hola mis queridos rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bien! Yo soy Lady Comunica y miren, miren, miren todo esto, la luz del sol, porque hoy vamos a cantar. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más, oigan, buenos días a la vida y buenos días a ustedes, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora sean de donde nos estén viendo. Y pues sí, como les digo, traté de hacer un en vivo, pero pues estas redes raras se cortaban, no me dejaban y dije, no, ya, ya Lady Comunica, ya, ya me harté, mejor lo voy a grabar y después se lo subo a mis rebeldes. Al cabo, no creo que ellos se molesten, no creo que se enojen, ¿verdad que no mis rebeldes? Bueno, hoy vamos a echar chisme, chisme, chisme acerca de que Kate del Castillo llegó a México, ya pudo regresar a su país y dio, aterrizando, dio conferencia de prensa al lado de sus abogados, obviamente muy bien acompañada, muy bien resguardada y bueno, pues qué fue lo que dijo acerca de todo esto, lo voy a resumir todo mis rebeldes en pequeños puntos porque es demasiada información y mi cabecita de teflón que no se me pega nada, no, no guarda tanta información así de golpe mis rebeldes, tan inteligente no soy. Así que les voy a leer uno de los puntos, los más interesantes que ella dijo del por qué toda esta cacería que inició en el 2016, entonces en enero para ser exactos del 2016, empezó una cacería tremenda contra ella, este, y pues obviamente dice que estuvieron involucrados dos productores más aparte de Sean Penn, o sea que eran tres hombres y ella, a lo que ella asume que Sean era como que, lo que todos ya sabemos, que era un encubierto de la CIA o que se echó para llevar a cabo esta detención del gran capo, verdad, ya sabemos de quién estamos hablando. A partir de ahí, dice que sus derechos fueron violados y que la hicieron declarar como testigo sin ella saber que estaba siendo investigada y se había metido a la boca del lobo ya mis rebeldes. Ya le habían investigado sus cuentas bancarias, ya le habían investigado todos sus bienes y no solamente a ella, miren nada más como me da el solazo, no solamente a ella sino también a sus padres, a sus hermanos y puede que a sus amigos, porque ahorita vamos a hablar de eso, varios de sus amigos, pues obviamente sí se retiraron, dijeron patitas, pa' qué las quiero, porque, porque pues no se querían meter en problemas mis rebeldes, hay que entender, hay que entender. Bueno, este, asegura que sus bienes han sido, ah, han sido como que, no sé, investigados, violados o qué sé yo, o sea, dice ella que no había razón por la cual les retuvieran sus cuentas bancarias ni tampoco que le estuvieran investigando sus bienes, reitera una y mil veces que por ser testigo la mantuvieron investigada todo el tiempo y que por ser la única mujer a las otras tres personas, o sea, a los otros dos productores y Sean Penn los mantuvieron, nunca, 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 nunca los mantuvieron investigados, solamente a ella, y aseguró que esta investigación se mantuvo abierta sin ninguna justificación, o sea, no le decían el por qué seguía abierta la investigación hacia ella, solo que se le acusaba de lavado de dinero, de encubrimiento y no sé qué otras cosas más, y ella asegura que es por el simple hecho de ser figura pública, por ser famosa, por eso la mantuvieron así investigada, y dice que según la ley, toda investigación se mantiene en secreto, pero, pues hicieron una excepción con ella, obviamente, que por eso adjudica lo de ser pública ella, y obviamente, ha perdido mucho trabajo y contratos por esta causa, así que, imagínense, Mirabel, que Kay del Castillo está pidiendo una indemnización, no sabemos de qué, déjenme cierro tantito aquí para que no entre tanto el sol, así, no sabemos de qué pide esta indemnización, si sea económica, si sea moralmente, no lo sabemos, el chiste es que ella la exige, pero pues ahora resulta que pues no sabemos quién la va a pagar, si el anterior gobierno o este gobierno, ustedes qué piensan, mis rebeldes, ella pide esta indemnización por divulgaciones de información falsa, porque fueron basados en hechos, dice ella, que no comprobables, todo esto tuvo repercusión en, como ya les había dicho, en cancelarle cuentas bancarias, hasta no poder regresar a su país, y pues, obviamente, no permitirle ver a sus familiares en su país, obviamente, ellos, sus familiares, sus papás, sus hermanas, sus sobrinos, viajaban a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde vive ella, y pues así se mantenían en contacto, pero mientras estaba siendo investigada y todo esto, mientras explotó la bomba, pues hubo, yo creo que hasta meses de no verse mis rebeldes, yo creo. Pero, dice que su caso fue pretexto para que olvidaran todo este caso de lo de Ayotzinapa, y lo del caso de que cuando se fugó este, este, este capo, este, pues que cómo pudo escaparse de una cárcel de tan máxima seguridad, entonces dice que todo esto, todo este embrollo de ella, fue a causa de levantar una cortina de humo. Ah, pero también dice que fue por lo de el tuit que envió en el 2012, ¿se acuerdan? de donde decía que había, este, que había que, ¿cómo se decía? que había que contrabandear, pero con amor o algo así, no con droga, ni armas, ni violencia, o sea, sé que, que ella le proponía a este capo de la droga unirse para, pues, para llenar este país o este amor, o este mundo de puro amor, mis rebeldes. Pero, pues, obviamente fue todo mal, mal, mal intención, o sea, lo malinterpretaron las demás personas a su conveniencia, ¿verdad? Obviamente, entonces, dice, ah, y que también fue por todo esto de, de haber dicho que de dónde había salido el dinero para comprar la Casa Blanca. No sé si la Casa Blanca, mis rebeldes, aquí yo me quedo pensando, me entro así como que un trot, 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 como un grillito ahí. No sé si se refería ella a la Casa Blanca o a una casa nueva, que en ese momento, la que era Primera Dama, que es la que ya conocemos todos, que había comprado una casa, qué sé yo, no sé a qué Casa Blanca se refiere, mis rebeldes, pero dice que todo esta persona, persecución y de, fue en torno a todo esto que ella publicó en su Twitter, ¿se acuerdan? En el 2012. Y bueno, pues, al finalizar, le agradeció a, al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la haya recibido con los brazos abiertos y desea lo mejor y que él haga lo mejor, que ella sabe que sí, así será para, para México en este, del 2018, no sé, al 2024, no sé, hasta cuándo tenga que, que ser presidente ese señor. Entonces, pues, que ella le desea lo mejor, se le llenó con una sonrisa en la cara cuando ella lo mencionó y obviamente le agradeció mucho haberlo, haberla recibido con los brazos abiertos. Dice también que no había sido llamada, como dicen los medios, para testificar en el caso de este capo de la droga, allá en Estados Unidos, porque todo mundo dice, cuenta lo que se le hinchan los gumaros y obviamente dice ella que no, que no ha sido notificada de que tenga que ir a declarar, ¿verdad? Ya sea en contra o favor, no lo sé, pero ella no ha sido notificada de nada de eso. Ahorita dice que en su, en su mente o no es de su interés hacer el documental y el documental que había dicho que iba a ser, ¿verdad? Que por todo esto vino todo este embrollo por haber ido a, a entrevistar a este capo, porque ella pensaba hacer, no sé si un documental, una serie, una biografía, no sé, pero dice que ahorita eso no está en sus planes, lo dejó como que en estambar, entonces pues, o mejor dicho, ya no le quedaron ganas, no lo sé, a lo mejor se lo pasará a otra persona para que lo produzca, lo edite y lo saque a la luz, no sabemos. Y mis rebeldes, obviamente, a mí me pasó, porque yo estaba viendo la rueda de prensa y ella, obviamente, al mencionar a su familia se quebró y antes de que ella se quebrara, obviamente yo ya me estaba quebrando, porque se me vino todo esto a la mente de, de ella poder regresar a su país, como había sido su, su reencuentro en su país, porque obviamente ya se habían visto, ya se habían reencontrado en Estados Unidos, pero cómo habrá sido este reencuentro lleno de lágrimas, de abrazos, de apapachos, de que estamos aquí, te apoyamos, y siempre han estado al pie del cañón su familia, mis rebeldes. Entonces ella se quebró al agradecer a su familia que siempre estuvo ahí al pie del cañón, obviamente enojados al principio, desconcertados, porque no sabían todo esto que iba a venir, si ya, si ya había, si ya habían hecho esto, nos interfirieron los teléfonos, nos están investigando, qué más viene, y es que con las leyes de México, mis rebeldes, no se sabe. Entonces ellos estaban con miedo, con precaución, pero seguros de que todo iba a salir bien. Entonces, pues obviamente se quebró ahí al decir que estaba muy agradecido con sus padres, con su hermana y con su sobrino, por haberla apoyado en esta travesía tan, tan, tan difícil para todos, más para ella que para su familia, obviamente. Y bueno, mis rebeldes, acerca de sus amigas, porque se está hablando mucho de Yolanda Andrade, de Fabiola Campomanes, que eran, que mantenían una relación muy, muy estrecha con un club de las llenas, creo que se hacían llamar, no recuerdo, mis rebeldes, me disculpan ahí mucho si me equivoco, pero creo que se hacían llamar las llenas, y era un grupito de, muy unido, Fabiola Campomanes, Yolanda Andrade, no sé, Roxana Castellanos, Montserrat Oliver, había varias, varias muchachas ahí, pero ahora Yolanda Andrade ha salido a decir que siempre ha sido su amiga, que siempre la ha apoyado, pero hoy, hoy por hoy, no está a su lado, y sus razones a detener, mis rebeldes. Obviamente, no juzgamos, porque obviamente ella vivió, Kay del Castillo vivió un episodio tan grande, tan feo, que yo creo que no se lo desea a nadie, ni siquiera a sus mejores amigas, así que, sus mejores amigas no es que se hayan alejado, sino que dijeron, oye, te trae, te tienen a investigar a ti, me van a investigar a mí, sin yo, ni deberla, ni temerla, como para qué, no, qué necesidad, ¿no? Entonces hay que entender, mis rebeldes, que hay que saber retirarse a tiempo, ¿me entienden? O sea, ya que pase todo esto, pueden hablar, puedan comunicarse, puedan arreglar estas cosas, el por qué no estuvo ahí, obviamente, se vale tener miedo, a lo mejor Yolanda dijo, no, o sea, yo estoy bien con mi vida y no tengo por qué pasar esto, entonces mejor me retiro, a lo mejor Fabiola Campomanes hizo lo mismo, habrá otras que fueron más valientes y dijeron, aquí estamos, no nos vamos, somos muchas y venimos todas, ¿me entienden? Entonces no hay que juzgar, mis rebeldes, démosle tiempo al tiempo, como siempre, como siempre se los digo, entonces, pues ya, esta historia acabó con un final feliz, que fue que Kay del Casillo regresara con su familia a su país, y pues ya lo que venga, lo demás es lo de menos, mis rebeldes, yo creo que este episodio no se ha cerrado, seguirá dando de qué hablar, y obviamente aquí estaremos nosotros, para seguir comentando acerca de todo este escándalo que se armó y que a todos nos tiene, con la boca abierta, ¿verdad mis rebeldes? Y bueno, ese fue todo mi chismecito por el día de hoy, yo espero les haya gustado muchísimo, yo me despido de ustedes, no sin antes, mandarles muchos besos, muchos abrazos y muchos apapachos, y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video, ¿ok? Bye, darlings, bye, bye.